Sobre el trono de justicia Eternamente habrá un rey Y él regresará para gobernar Las naciones en amor Que ruido y tembla la tierra Ante la majestad de Jesús Derruge el león Y tiembla la tierra Ante la majestad de Jesús Sobre el trono de justicia Eternamente habrá un rey Y él regresará para gobernar Las naciones en amor Que ruido y tembla la tierra Ante la majestad de Jesús Que ruido y tembla la tierra Ante la majestad de Jesús Que ruido y tembla la tierra Ante la majestad de Jesús Que ruido y tembla la tierra Que ruido y tembla la tierra Ante la majestad de Jesús O, 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 o O, 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 o Oh, 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 oh Oh, 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 oh Descendiente de David El hombre más potable Él ama la justicia Y odia la iniquidad El descendiente de David El hombre más potable Él ama la justicia Y odia la iniquidad Descendiente de David El hombre más potable Él ama la justicia Y odia la iniquidad Descendiente de David El hombre más potable Él ama la justicia Y odia la iniquidad El hombre león Tiembla la tierra ante la majestad de Jesús Que luz el león Tiembla la tierra ante la majestad de Jesús Puedo tener la tierra ante la majestad de Jesús Que luz el león Tiene la tierra ante la majestad de Jesús Que luz el león El rey que está sentado es el trono de autoridad El fiel y verdadero, el testimonio fiel, el primogénito de los muertos El primero en vencer la muerte, el único La tierra se prepara para el día del Señor Él vendrá a gobernar con su poder y antes su rugir ¿Quién no temerá? El león rugiendo está sobre los montes ¿Quién no temerá y profetizará? Pues Él es el gobernante de los reyes, la raíz de David ¿Quién no temerá y profetizará? ¿Quién no temerá? El león rugiendo está sobre los montes ¿Quién no temerá? El león rugiendo está sobre los montes De Jesús. Que ruge él león Y tiembla la tierra promote en la majestad A rezar de Jesús